¡Largaron la primera carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro el 3, el Gran Macario. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 5, Belmarduk. A dos cuerpos y medio la tercera ubicación, el 4, JB. A varios, viene corriendo el 1, un toque. A un cuerpo y medio por dentro el 6, Garancia. Dos cuerpos y medio el 1A, Hot Day. A un cuerpo y medio por el lado exterior el 8, es Rápido. A medio cuerpo el 7, Royal Blue. A la cabeza por dentro el 2, Bedara. Por dentro el número 3, el Gran Macario. Corre con la cabeza de ventaja. Viene ganando terreno por el lado exterior el número 4, JB. En el medio el número 5, Belmarduk. A varios, viene corriendo el 1, un toque. A varios, el número 8, es Rápido. Medio cuerpo por dentro el 6, Garancia. Por dentro el 3, el Gran Macario. Corre con la cabeza de ventaja. Lo persigue el número 4, JB. En el medio el 5, Bedmarduk. Ingresaron en la recta final. Por dentro el número 3, el Gran Macario. Corre con el medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 4, JB. En el medio el número 5, Bedmarduk. Por el lado exterior el 1, a un toque. 1-11-07, los primeros 1.200. El 4, JB. Corre con el medio cuerpo de ventaja. Carga por el lado exterior el 1, a un toque. Tercera ubicación por dentro para el número 3, el Gran Macario. 100 metros para el disco. El 1, a un toque. Dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el 4, JB. Descuenta el 7, Royal Blue. El 1, a un toque. Gana la primera. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.